Música Bueno pues a partir de las 12 de la noche de hoy Lanzarote entra en alerta de las 12 de la noche de hoy Entra en alerta 4, en este caso la isla de Lanzarote Es el máximo nivel que hasta ahora se ha instaurado en Canarias Y en este caso casi es un nivel inexistente Porque se ha creado, es profeso para la isla Conejera Buenas tardes, estamos en Café de Periodista Y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio También a todos aquellos que nos ven a través de internet A través de Lancelot Digital Don Tomás López ¿Qué tal Jorge? Pero es que Leo, me parece que sí que es a las 18 horas No, entra en vigor Ah vale Ahora vamos a explicar lo que es O sea el sábado, que es a las 12 de hoy viernes Y las restricciones es a partir de las 6 de la tarde El cierre de comercio Ah vale, de acuerdo, claro Porque a las 6 de hoy Bueno, como bien aquí cada uno se ha gobernado por su cuenta No pasa nada, estamos en Lancelot Televisión Buenas tardes Tomás, buenas tardes Buenas tardes Valentín Aullané, ¿cómo estamos? Buenas tardes Jorge, muy bien Bueno Valentín, pues nada, pues parece que sí Que era casi una crónica anunciada Dado los números Hoy ha estado aquí en la isla de Lanzarote Se ha desplazado el consejero de Sanidad, Blas Trujillo Ha dicho que el crecimiento es exponencial Que están realmente alarmados por la singularidad De cómo ha crecido tan rápido Ni en Tenerife en sus peores momentos Creció tan rápido los contagios Sí, de hecho, bueno, el nivel 4 Ese semáforo marrón que se han inventado Porque hay que decirlo así Se han inventado, es inédito No se ha puesto en marcha, que yo sepa Por lo que he oído además Todo el mundo entiende que no estaba previsto Un nivel 4 Y lo que pasa es que es una especie de toque de queda Encubierto en el sentido de que Como no se puede legalmente Adelantar el toque de queda Porque en toque de queda estamos En toque de queda estamos, efectivamente Estamos en toque de queda De 22 a 6 de la mañana Eso se mantiene tal cual Pero como no se puede adelantar De las 22 a las 8 Como ha dicho Castillo No lo impide el decreto nacional en este caso Y entonces pues lo que se ha hecho Es inventarse esta medida Que es que a las 6 de la tarde Todo el mundo está en casa Todo el mundo está en casa A no ser que tenga que ir A cuestiones esenciales Sanitarias, supermercados, farmacias ópticas Centros veterinarios, etcétera, etcétera Cosas esenciales Todo lo demás está cerrado Con lo cual Restauración, comercio y todo eso A las 6 de la tarde Estará cerrado a partir de mañana Mañana sábado Mañana sábado a partir de Bueno, ya mañana A partir de las 12 de la noche de hoy Ya entramos en alerta 4 Y tiene de positivo que actividades Que no implican la acumulación de personas Como puede ser salir Desde pasear al perro Hacer deporte Este tipo de cosas Siempre que sean solitarios Pues sí la puede seguir haciendo Hasta las 10 de la noche Que es el toque de queda Yo precisamente estaba Precisamente Tomás, lo acabas tú de decir Para que la gente lo sepa Valentín dijo el tema del horario El toque de queda Un poco que se adelanta De alguna manera De manera camuflada A las 6 de la tarde Pero realmente también La otra medida Diferente Es que solo se pueden Yo no sé si se puede llamar Reunir dos personas Bueno, pues sí Una reunión de dos personas Porque una reunión de dos personas Existen Hay gente que dice que no Que no se puede decir Pero bueno Dos personas Es la única Se permite A no ser que sea conviviente En este caso Cuatro A mí me preguntaban también De otras islas Gente que te conoce Y tal Que cómo Si tengo una idea Por vivir aquí en Lanzarote De cómo hemos experimentado Ese Esa Exponencial crecimiento De 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 La contagiosidad del virus De cómo hemos pasado De tener Pues en diciembre Treinta y pico casos Creo recordar Que cuando nos fuimos De vacaciones De Navidad Más o menos Teníamos treinta y pico Cuarenta casos A la situación En la que estamos A una medida Casi excepcional Por lo menos Dentro del ámbito de Canarias Yo creo que Lanzarote Tiene unas condiciones Yo creo que esto Es un poco como Como un crucero En el que mientras El virus no está Y no circula Pues estamos bien Pero cuando entra Decías no Tenerife La Palma O sea No hay los niveles De aislamiento En Lanzarote territorial Quiero decir Que si hay en otras islas O sea También un virus Para llegar a Garafía Agüita O sea Para llegar a determinadas zonas De determinadas islas Lanzarote es una isla Como en el que La movilidad interna Me refiero Es muy amplia Y entonces Basta que haya un momento Como el que tuvimos en Navidad En la que Te reúnas por un lado Con los amigos Porque hace tiempo Que no los ves Y vino uno de fuera Y no sé qué Y no sé cuánto Y además con la familia Para que esta situación Se dé Es decir Como que nos conocemos todos Como que hay Es muy fácil Es muy fácil Que circule el virus Una vez que ha entrado Y una vez que Se propaga A mí me da esa impresión De cómo hemos pasado De una situación a la otra Yo creo que las características De la isla Nos hacen Que las cosas puedan estar muy bien Cuando están muy bien Porque somos una isla pequeña Porque estamos distanciados Por el mar Pero que cuando entra Y circula Como circuló en Navidad Es muy difícil Que no le llegue a casi todo el mundo Pero fíjate que por ejemplo Tenerife También tenía Unas cifras Y unos índices De contagiosidad Lo que pasa es que Porcentualmente Según Según lo que ha dicho El Consejo de Sanidad No se había visto Hasta ahora en Canarias En el caso de Lanzarote además Aparte de que Bueno las fechas están ahí Que hoy las leía Y es que El 24 estamos en el nivel 1 El 24 de diciembre El 7 de enero Nivel 2 El 14 de enero En nivel 3 Y ahora estamos Día 22 Nivel 4 Y si no llega así Van a inventar el nivel 5 ¿Sabes qué pasa? Porque además Lo más peligroso En el caso de Lanzarote Es que son todos Los índices Y uno de ellos Es la incidencia acumulada En personas mayores De 65 años Que son las peligrosas Las que corren más peligro No son las peligrosas Son las que corren más peligro Y cuando hablan de Tenerife Se habla de determinados municipios Que la laguna estaba muy mal Siempre Que no estaba tan concentrado Por eso Que en Lanzarote Además ahora mismo Todos los municipios Están más o menos En niveles similares De afectación Porque es que es eso O sea Es una isla En la que No existe tampoco La Digamos El aislamiento De un territorio Con respecto a otro O sea Vamos al Deilán a comprar Después vamos a De hecho siempre se ha dicho Que es la isla más cómoda De Canarias Incluso que es la más pequeña Porque las más pequeñas Las gomeras pequeñas Pero de ir a un pueblo A otro Se tarda una hora Y encima se marea uno Por las curvas Vamos a ver Por qué Cómo justifica El consejero de Sanidad Blas Trujillo Que se desplazó A la isla de Lanzarote En esa rueda de prensa Conjunta con la presidenta Del Cabildo El caso de Lanzarote Es un caso Tremendamente singular Tenemos que pensar Que el día 24 de diciembre Estábamos en el nivel 1 El día 7 de enero Pasamos al nivel 2 El día 14 de enero Pasamos al nivel 3 Y ayer 21 Tuvimos que decretar El nivel 4 Esto significa Lo que es Una aceleración De los distintos Indicadores Epidemiológicos Que evidentemente No ya es que no tengan Parangón En nuestra comunidad Autónoma Que luego haré alguna Reflexión al respecto Sino prácticamente En el resto De nuestro territorio Efectivamente Estamos hablando De lo que ya Hemos comentado No ha habido Parangón Es no solo en Canarias No ha habido Parangón Me refiero En el nivel De contagio En tan poco tiempo De tanta gente Y además No ha habido Parangón Incluso Hablaba él Que en el territorio Del resto del estado Es decir No ha habido En una población Concreta De ciento y tantos Mil habitantes Como es Lanzarote Tantos contagios Que son casi Ha llegado A mil contagios En los últimos Diez días De todas maneras Está perfectamente Estudiado Que el mayor Porcentaje De contagios Se producen En el ámbito Familiar O sea Navidad tuvo que ver Muchísimo No solo aquí Si en todos lados Y después Está demostrado Científicamente Porque ante las navidades Con nivel de restricción Como decía antes Tomás Uno Y prácticamente No teníamos Contagios 30 y 40 fue el mínimo Y otra cosa Pero la contagiosidad Está siendo también Aumentando No solo aquí En todos lados Con lo cual Ya se está estudiando Hoy leía Que el hospital De la Candelaria El hospital Universitario de la Candelaria De Teredife Está estudiando Si efectivamente La cepa del virus El británico Está ya campeando A sus anchas Por Canarias Y estaba diciendo El señor Fernando Simón El portavoz Epidemiológico A nivel nacional Primero Que solo iba a haber Un 5% De cepa británica Que es más contagiosa En España Y ahora Está diciendo Que en marzo Es posible Que el 50% De los contagios De la cepa británica Bueno, el británico Pero lo cierto Es que Como bien decía Valentín Una de las Digamos De las Cláusulas Por las que se toma También El criterio Por parte de los expertos De declarar A Lanzarote En la alerta 4 Es porque Hay una Tensión Y una presión Hospitalaria Uno de los elementos Que además De los indicadores Que se evalúan En este tipo De situaciones Es la sobrecarga Que puede tener El sistema hospitalario A la hora De atender Aquellos pacientes Que son infectados Y ese es otro indicador Que también En los últimos 13 días Se ha acelerado De una manera Prácticamente Exponencial Bueno Pues eso Valentín Es uno de los peligros Ayer teníamos aquí A una Del equipo A una doctora Internista Especialista De medicina interna En este caso Del hospital Molina Oroza Ana No me acuerdo El apellido Bueno La doctora Venía a decir Que a diferencia De la primera Y segunda ola Es que ahora La presión Que hay Sobre las camas Disponibles Que son finitas Es decir Que hay un número Determinado Y por lo tanto Si se sobrepasa Pues ya tenemos Problemas graves De atención A esos pacientes Es que efectivamente Ahora mismo Estamos en una Alta presión Pero no ahora Sino por lo que Antes decía No sé si Tomás O tú Que al tener 900 De esos 900 Hay ya un porcentaje Seguro Que va a empeorar Que están en sus casas Y los que están en sus casas Van a ingresar En la sala COVID De la planta COVID Del hospital Y muchos De los que están En la planta COVID Van a ingresar A su vez En las UCI La UCI Hoy A día de ayer Lo anunció ella Aquí en Primicia Está deportada Es decir De 10 camas UCI Que existe realmente En Lanzarote Las 10 ya estaban ocupadas Y una más Que entró por la mañana De ayer Tuvieron que Habilitar otra sala En este caso La de reanimación Y anestesia Y 11 solo con COVID Porque creo que Después hay dos personas En UCI Pero la tienen separada Sí, claro Pero eso es uno De los graves problemas También Porque si pregunta Si se han tenido Que aplazar Operaciones quirúrgicas Sí Yo soy un ejemplo Vivo Jorge A mí me tenían Previsto Una artroscopia En la rodilla En Navidad Y fui yo El que dije Oye Es que voy a Navidad A ver a la familia A ver si me van a llamar No te preocupes Si tú comunicas Que estabas fuera Pues no va a pasar nada Claro en aquel momento Vamos Eran 30 personas Las que estaban Y claro Esa operación Ya después de haber Hecho todo el preoperatorio Se ha aplazado Sin edad No me han dicho nada Pero entiendo Que tiene que ver El problema es Si pasas seis meses Te tienen que hacer otra vez Todas las pruebas Pero mira Una artroscopia No es importante Habrá cosas que son importantes Y ese es el grave peligro también Que por el COVID La saturación de las urgencias Evite No de las urgencias Sino de las UCI Evite que Bueno Que pueda haber cualquier Cualquier cosa Y no puedas No puedas atenderla En condiciones Y quienes tienen que tomar decisiones Me imagino que tienen muy en cuenta Este tipo de parámetros O sea quiero decir La comunidad científica Yo en general Lo que he escuchado Es que casi todos En estos momentos En casi todo el Estado español Lo que promueven O lo que recomiendan Es un confinamiento Similar al de marzo A lo mejor Con alguna menor restricción En cuanto a cosas Que sean saludables Como poder ir a un paseo Este tipo de cosas A lo que se ha considerado Que fue una equivocación Y un error hacerlo En el confinamiento de marzo Sí, pero de resto O sea que todo lo que sea Actividad de movilidad innecesaria Comunicación entre personas Que se puedan juntar Etcétera, etcétera Habría que restringirlo Al máximo Yo me imagino Que son razones Fundamentalmente económicas Ahora seguramente hablaremos De ver el paquete de ayudas Que parece que prevé El gobierno de Canarias Pero desde luego Todo apunta a que En general Las ayudas que está dando La administración pública En el Estado español Son bajas Lo comparas con cualquier país europeo También seguramente Por el escaso músculo financiero Que tiene el propio Estado español Y entonces Este tipo de medidas O sea ¿Cuándo decides Si metes a la gente O no en sus casas? Pues seguramente Cuando ya En una parte importante de España Se empiezan a decir A situaciones Como las que estamos teniendo Ya en Lanzarote Es decir Que las UCI No dé más de sí O sea Porque lo público Tampoco puede permitirse Que llegue un enfermo A la puerta del hospital Y que no tenga un respirador O sea Eso sería escandaloso Por lo menos Para un país civilizado Como el nuestro Entonces Ahí es cuando seguramente Tendrán que empezar A hacerle caso A lo que ya La comunidad científica Está por lo menos Promoviendo De todas maneras Hay una cosa Que sí que quiero decir Que no entiendo muy bien Es decir Porque creo que en Francia En Portugal ahora Los toques de queda Se han adelantado Hasta las 6 de la tarde Creo que es en Francia Porque aquí Resulta que una comunidad Autónoma Está preocupada Por la salud De sus vecinos Lo adelanta Y viene Hay que ir al Parlamento A modificarlo Bien pero Que lo recurres Incluso Jorge que lo ha recurrido Entre los tribunales Esa decisión Cuando a lo mejor Podría de alguna forma Cambiarlo Y adelantarlo Pero no creo que hay que ir al Parlamento Porque si luego Las propias autonomías De los partidos Que están en la oposición Para autonomías del Partido Popular Y alguna del PSOE también No y por eso digo que Pero si lo que se trata Es de buscar un apoyo Parlamentario El otro día lo escuchaba Y estoy completamente de acuerdo Hay veces que Las cuestiones políticas En el sentido Del politiqueo partidista Hay que dejarlos de lado Y hay ocasiones En las que Cuando se gobierna Cuando estás en tareas de gobierno Es mucho más fácil Ponerte de acuerdo Con otros gobiernos Aunque sean de otro color político Porque los dos Tienen los mismos problemas Es decir Si tú te sientas Ahora mismo Se sienta La consejera De la comunidad de Murcia Bueno el consejero Acaba de dimitir O la de Madrid Por ejemplo Que sean de un color político Con el ministro Pues posiblemente Coincidirán en muchas cosas ¿Por qué? Porque los dos Están viendo Cómo se les deportan Las UCI Como este tipo de cosas Entonces no entiendo Cómo si todos Tienen responsabilidad En la Digamos en salvar Esta situación Puede haber miedo De llevar este asunto Al parlamento Bueno pero no lo trate usted Con Casado Trátelo con todas Las comunidades autónomas Y que convenzan a Casado O al señor de Ciudadanos O al señor de los otros partidos Pero que todos tienen Un margen O con los nacionalistas Todos tienen un margen De responsabilidad Luego allí donde gobiernan Y todos están diciendo Están diciendo también Que uno de los factores Por lo que no quiere Reunir el parlamento Y que hable el señor Illa Es que como es candidato En las elecciones De Cataluña Y va disparado Por lo visto es el que Ahora mismo la encuentra Según el CID de Tesano Claro que también Sí bueno lo de Tesano Nunca se sabe Pero bueno Quieren hacer las elecciones Ya ahora Con la mitad De la gente Pues por eso digo Que están diciendo Que no quiere tampoco Que pueda haber un problema De quemar O de En fin De poner En apuro Al ministro No y después Eso es verdad Eso es política En estado puro Que es lo peor que hay Es decir Porque el gobierno También ha recurrido La decisión del gobierno Catalán De retrasarlas Que las quiere retrasar Entre otras cosas Porque la situación De la pandemia Se ha Como se retrasó La banca Y la gallega Se ha Y lo ha recurrido Es verdad que en aquella época Había un confinamiento Tricto Pero Lo ha recurrido El gobierno ¿Por qué? Entre otras cosas Porque le interesa A ella que sea en el día Y la 14 Porque está ahora En la ola Yo no sé Que uno Todavía es demasiado ingenuo Pero es que me cuesta creer Que una medida Como puede ser El confinamiento Yo pienso más En que a lo mejor Son cuestiones de carácter económico Que también pesarán O sea Seguramente Si tú Trasladas La hora de cierre A las 6 de la tarde El paquete de ayudas Al que te vas a tener Que comprometer Porque claro ¿Qué cantidad de negocio Se deja de hacer? Obviamente Ya negocio No se está haciendo Pero puedes dar la excusa De que como las cosas Pueden abrir Hasta las 10 de la noche Pues mire Usted puede todavía Servir alguna cena Usted todavía Puede poner un café Usted todavía Puede vender un jersey Pero claro Si cierras a las 6 Seguramente que la presión De la hostelería Y de lo que no es la hostelería Para que el paquete de ayudas A pymes A empresas y tal Sea mayor Y que por ahí O sea Yo quiero pensar Que no es una cuestión De que no se nos queme el candidato Porque es que Bueno Sería Bueno Para volver con el tema Sanitario Y de la rueda de prensa De Blas Trujillo Yo creo que fue muy clarificadora La rueda de prensa Se le hicieron después Preguntas Y en este caso Alguna fue Una noticia Que adelantaba Lancelot Digital Y es que Desde hace ya unos días Ha habido un parón Importante En la vacunación En Canarias Pero en concreto En la isla de Lanzarote Que era la noticia Que daba Lancelot Digital Hace ya 4 días Al principio Se nos negaba Esa Que esa noticia Fuera verdad Ahora El propio consejero Una cosa curiosa Que tienen los políticos Dice que es mentira Que no se ha paralizado Pero después Si usted oye el discurso Viene a demostrar Que efectivamente Llevamos ya Un tiempo sin recibir En Canarias Y en otras comunidades Las partidas necesarias Para seguir con El ritmo de vacunación Que teníamos Por parte De Pfizer Que como saben ustedes Pues en estos momentos Hay una negociación Con la Unión Europea Para poder Volver al ritmo De suministro Que teníamos Pero nosotros Estamos en condiciones Con las vacunas Que tenemos Ya han empezado A llegar Las de Moderna Para poner La segunda dosis A todo el personal Que le hemos administrado La primera Y a final de enero La Agencia Europea Del Medicamento Prevé ya Dar el visto bueno A la vacuna De Oxford Por lo tanto Ahora de lo que se trata Y es bueno Que los ciudadanos Lo sepan Nosotros somos La comunidad autónoma Que tiene mayor porcentaje De vacunas Que han colocado Hubo al principio Una especie de crítica Y incluso de competición Entre las comunidades autónomas A ver quién vacunaba Más o menos Hay que olvidarse De ese tipo de cosas En cualquier caso Nosotros Hemos vacunado Prácticamente A la totalidad De decir Hemos puesto La primera dosis Estamos poniendo La segunda Que es cuando Ya se consideran Vacunados A la totalidad Del personal De la residencia Sociosanitaria Que son Los residentes Y los sociosanitarios Propiamente dicho El personal De esos centros La práctica Totalidad Del archipiélago En el caso De la isla De Lanzarote Tenemos la totalidad Ya puesta ¿No? Y de hecho Incluso aquí A diferencia De otras islas Incluso ya se está vacunando A las clínicas privadas Blas Trujillo Dice Medias verdades Y hay que decirlo así Yo Es un hombre Que le tengo Mucho aprecio Pero la realidad Es que Este medio Ha comprobado En medios oficiales En medios Digamos Oficiosos De la sanidad De Lanzarote Y es que Desde el pasado Lunes No se está Vacunando A nadie Nuevo Solamente se está Con un resto Pequeño Que quedaba De revacunación De hecho La propia Médica Ana Internista Reconocía Que hay cierta Preocupación Porque Se está retrasando La llegada De vacunas Para hacer A todas las personas Y se puede pasar La fecha Entre la primera Vacuna Y la segunda Es decir Hay cierta Preocupación Yo no entiendo A veces los gobiernos ¿Por qué tienen que Defender lo indefendible? Si no es culpa Del gobierno de Canarias Es que el gobierno de Canarias Lo ha hecho perfecto En el tema De la vacunación Es de los más Que ha vacunado Vacuna que ha llegado Vacuna que ha puesto Aquí no se trata De criticar Aquí se trata De una situación Realmente Que está Teniendo España Y muchos países De Europa Por el tema De Fischer Que no está surtiendo Al mercado Como se esperaba Es lo que dices tú Jorge No se entiende Que no lo reconozcan De otras cosas Porque efectivamente Si no han llegado Las vacunas No han llegado Las vacunas Ponte la medalla Porque eres la primera Comunidad autónoma En aplicarla En poner las vacunas Las que te llegan El porcentaje Era el 95% Creo La primera Pero claro Las que llegan Son poquitas Se ha paralizado La llegada De vacunas Yo imagino Que eso Puede ser Aramántico Es que Madrid Ha tenido que paralizar Las vacunaciones Porque no llegan No llegan Es que además Fíjate Volvió a decir No sé si fue En esta rueda De prensa Lo de que En julio Ya el 70% De la población De Canarias Iba a estar vacunada O sea Al ritmo ese ¿Sabes cuál es? 10.000 vacunas diarias Porque eso es verdad El sistema canario De salud Está preparado Para poner 10.000 Si hubiera vacuna Suficiente Va a poner 10.000 Pero claro Si hay 3.000 Pues no podrán Hay que poner 3.000 Yo lo que pienso Es en el nivel De desasosiego De este tiempo Que nos ha tocado vivir Incluido este asunto O sea Cuando se dio A conocer Que la vacuna De Pfizer O sea Esas comunicaciones Y unos meses después La agencia europea Del medicamento Lo autorizó Y la española ¿Cómo percibimos eso? Y qué diferente A la realidad A la dura realidad Que estamos viviendo Obviamente Y además luego Te pones a pensar Y dices Que a lo mejor Los toletes Éramos los que Estábamos pensando Que de repente Una vacuna Inmediatamente Iba a cambiarnos La vida O sea Es un solo fabricante El que ahora mismo Está dispensándose Digamos En los centros de salud De Canarias Su vacuna Un fabricante Que tiene pedidos Me imagino De todo el planeta Que luego en el estado español Tiene que hacer Lo que tiene que hacer Que luego se enfrenta Con un sistema sanitario Que también tiene su déficit Y que además Está enfrentando Al mismo tiempo Una tercera o cuarta Yo no sé ni por qué O lavamos De todo esto Y entonces Pues las previsiones Sobre todo cuando miramos A lo que también Preocupa a la gente Junto con el asunto sanitario Y el asunto económico Porque hasta que no haya eso Que le dicen La inmunidad de rebaño No vamos a poder Por lo menos En una economía Como la nuestra No se va a poder asegurar Prácticamente El movimiento de la gente Con normalidad Pues seguramente Otra primavera perdida Posiblemente otro verano perdido Y a ver qué pasa Yo te doy una opinión Perdona No sé lo que pensarán Ustedes con el tema De la vacunación Ahora evidentemente No hay suficiente vacuna Pero por suerte Hay varios laboratorios Que ya están prácticamente Ya en las próximas semanas Por lo tanto Yo considero Por lo que he oído Que Lo que he oído Me refiero por los analistas Que he oído Que a mediados de febrero Va a haber vacunas Suficientes Al menos en los países ricos Porque otras después Ya hablaremos de los países pobres Que eso lo van a tener Todavía más complicado Pero los países ricos Como la Unión Europea Que se ha hecho La compra centralizada Se cree que a partir De mediados de febrero Ya haya vacunas Suficientes Como para que no ocurra Lo que ha ocurrido Que ha habido una parálisis De vacunación en España En general Y en Canaria en particular Ahora Pero en cualquier caso Lo que yo digo Si ustedes Supongan Supongan Que nos hubieran dicho Que los especialistas Los médicos Que si no nos vacunamos El 70-80% De aquí a un mes Van a morir El 50% De la población de España ¿Qué se hubiera hecho? Pues yo creo que Se pondrían a vacunar A los militares Se pondrían A vacunar En las farmacias Es decir Se haría Para evitar Que se mueran La mitad de la población Y es que Yo creo que Por ejemplo Para Canaria Estamos en una guerra Una guerra económica En este caso Sanitaria Pero que al final Es una guerra económica Como bien decía Tomás ¿Cómo vamos a poder Mantener? Las empresas Se han mantenido Las pequeñas y medianas Empresas Que es el 80% Del entramado Económico De la isla de Lanzarote La componen Las pequeñas y medianas Empresas El 80% De las empresas Son entre Menos de 10 trabajadores Bueno ¿Cómo van a poder resistir? Es que no pueden resistir Nosotros hemos hablado A ver ¿Qué les parece Esta medida? En este caso Al sector hostelería Y también Al sector Del comercio A ver Los que nos cuentan ello Porque yo estoy A favor de que se haya Adoptado esta medida Pero también Tiene que haber Una medida de ayuda Urgente La entrada En fase 4 Se puede decir Que casi ha dado La puntilla mortal A dos de los sectores Más castigados En Lanzarote Durante la pandemia Como son Restauración Y comercio En cuanto A bares y restaurantes Si la fase 3 Ya redujo Sobre todo El horario Y la limitación física Es decir Solo en terrazas Y mesas de 4 Esta nueva fase Súper restrictiva A boca Según Aetur Al cierre De la mayoría De establecimientos Para empezar Cuando hemos entrado En nivel 3 Ya ha sido Bastante duro Para la restauración En donde Muchos Sobre todo Restaurantes Propiamente dichos Pues han tenido Que cerrar Y desde luego A entrar En nivel 4 Eso nos va a obligar A que una gran mayoría De los negocios Sobre todo En lo que es Restauración Donde generalmente Se trabaja más Por la noche Pues obligará A cerrar Porcentajes De cierre Pues todavía No los tenemos Puesto que esto Es reciente Y además Es inesperado O sea A pesar de que Sepamos Que la situación Que estamos viviendo Pero nadie Esperábamos Que esto De un momento Para otro Nos fueran A aplicar Al nivel 4 Por tanto Bueno La idea En un principio O lo que nos tememos Mejor dicho Es que la gran mayoría De los negocios Pues terminaremos Cerrando Los comercios También se ven Enormemente Afectados Sobre todo Por la obligatoriedad De cierre A partir de mañana Sábado A las 6 de la tarde Desde la Cámara De Comercio Se entiende Y respeta Todas las medidas Contra el COVID Pero también Reclaman Con mayor urgencia Las ayudas Económicas A los propietarios De comercio La parte económica Pues todos sabemos Ya cuáles son Los perjuicios De reducir El horario comercial Estaremos dispuestos A hacer todos El esfuerzo necesario Para digamos Que doblar Esta curva Que tan grave Nos ha situado Y por lo tanto Lo que sí Hay que recordar Una vez más Porque todos Están dispuestos A hacerle esfuerzo Porque no puede ser De otra manera Pero sí Seguimos echando En falta La celeridad De la puesta en marcha De las ayudas Que se vienen anunciando Puesto que sabemos Que nos quedan Muchos meses De travesía Al que mantener El empleo A toda costa Los ERTE Ya no son suficientes Y también Otra política de ayudas Como la accioneración De tasas De la seguridad social Para algunas empresas Que mantienen también Trabajadores Para que de alguna forma Pues bueno Pues sigan manteniéndose En la plantilla En activos No se vayan alertes O no sean despedidos Por lo tanto Esa es nuestra mayor preocupación Desde la Cámara de Comercio También se ha querido destacar Positivamente El buen funcionamiento De los colegios Y la ausencia de contagios En los centros Bueno Porque esta es otra De las discusiones Saben que Hay varios brotes O contagiados En instituciones públicas En ayuntamientos En el Cabildo También En algún que otro instituto Y también colegio Y en este caso Pues hay gente Que incluso Que están diciendo No que cierren los colegios Pero que Oye Que si se cierra Hay un toque de queda A las 6 de la tarde Pues debería también A lo mejor Durante estos 15 días Cerrarse Yo considero Que mientras esté controlado El tema del colegio Crearía más problema Tener a todos los chiquillos fuera Que tenerlos controlados De alguna manera Por los maestros Y por los profesores En general No sé En este caso Tenemos aquí Un profesional Yo la verdad Yo escucho A algunas familias Y humanamente Los entiendo Sobre todo A familias que tienen Pues personas Dentro de la casa De riesgo Y demás Pues pueden considerar Que todo lo que pasa En el instituto Lo que pasa en el colegio Se sale de su ámbito De Digamos De control Claro Porque no está la madre allí Para decirle Entonces Y como es obligatoria La educación Porque es verdad Que tú no puedes Decidir Yo a mi hijo Hoy no lo mando al colegio Porque resulta que Vive con la abuela O este tipo de cosas Yo eso humanamente Lo comprendo Pero Si miramos más allá De los casos particulares De los individuos Individualmente Por lo menos En Lanzarote Es que está clarito Los datos No lo dijeron No lo dijeron En verano Y no lo ha vuelto a decir En navidad Aquí cuando se ha disparado La tasa de contagios Siempre ha sido Cuando los centros escolares Han estado cerrados Y al contrario Se han empezado a reducir Siempre que ha vuelto La gente a clase No porque la clase sea Que también Intentamos que sean Lo más seguras posible Están con el metro y medio De distancia Siempre que hay profesores Lo hay Puede haber algún momento Que el profesor saca Uno mira Y algún chico se acerca Pero por lo general Están guardando la distancia Siempre estamos con mascarillas Siempre están las clases ventiladas Y demás El problema está Cuando eso deja de ocurrir Y los chicos salen Y son también Bueno En el verano fue La franja de edad Entre los 15 y los 25 años Fueron los más contagiosos Entre comillas Porque Todos sabemos Lo que pasó Durante el verano En Lanzarote Veíamos el charco Veíamos las planadas Veíamos los botellones Veíamos las villas Que fueron turísticas Y se convirtieron en villas Para quedar los colegas Y hacer fiestas Y desde que eso Desde que empezaron las clases Eso dejó de ocurrir Yo soy partidario De que Si no Tenemos que cerrar Los centros educativos Porque no queda más remedio Porque ya La situación está tan desbordada Que cualquier espacio Común Se convierte en un sitio Peligroso Tenemos que ir a un confinamiento Domiciliario O sea Eso de Cerramos los centros Pero la gente Permitimos que vayan a la plaza Eso no puede ser Porque eso sería Yo creo que esto Lo que está diciendo Es lo que tiene sentido común Pero en un momento Tomás Pero es que tenemos Esperando a la concejala De Lanzarote en pie Si podemos Leticia Padilla Buenas tardes Leticia Muy buenas tardes Bueno Leticia Solo te hemos llamado Dos minutos Porque Bueno Tu partido Ha hecho un comunicado En este caso Relacionado Pidiendo mayores Medidas restrictivas En el ayuntamiento De Arrecife Y además De que se haga Un cribado A toda la plantilla ¿Realmente cree Que la situación Es tan grave Como para eso? De ahora mismo En el ayuntamiento De Arrecife Hay 11 contagiados Que lo que sepa Son los datos De ayer Todavía no he podido Hablar hoy con el personal Para saber si hay unos datos Actualizados De estos 11 contagiados Que son positivos Deriva que Gran parte de la plantilla Es en cuarentena Esperando resultados De test Y la verdad Que hay miedo Hay miedo El personal Hablando con ellos Ayer Nos decía que Por ejemplo Pues el psico De informática Que dio positivo Estuvo trabajando En varios departamentos Tratando ordenadores Instalando programas Que las señoras De la limpieza No sabían muy bien Dónde habían dado positivo En qué despacho Cómo tenían que limpiar Cuál era el protocolo Y sobre todo Por los que están Ahora mismo En la puerta Atendiendo al público Pues tienen algún tipo De temor Y es completamente lógico Pero Leticia Perdón un momento La alcaldesa Astrid Pérez Ha dicho Que ella ha decretado El teletrabajo Es decir Para evitar Que todo aquel Personal Que no necesite Estar De manera presencial En el ayuntamiento No lo haga ¿Con eso no es suficiente? Hombre Ella decretó El teletrabajo El día 20 Hace dos días Cuando los sindicatos Y el personal Llevan mandando escritos Al ayuntamiento De Arrecife Desde el lunes De la semana pasada Entonces Ha habido muchísimo contacto A lo largo de esta semana Y no se han tomado Las medidas adecuadas Y ahora mismo El ayuntamiento Está abierto Al público Atendiendo a la gente No se toma la temperatura A nadie En la puerta Del ayuntamiento De Arrecife Y muchísimas veces No se pone ni el gel ¿Por qué? Porque el dispensador Que estaba en la puerta Pues un día funciona Y otro día no tiene gel Y nos contaban Los trabajadores Que atienden al público Que ahora mismo Con la subida de contagios En la isla Tienen miedo Que muchas veces Se enfrentan A personas Pues que tienen Mascarillas No muy homologadas Que digamos Y tienen que tratar Con DNI Con documentación Etcétera Entonces Igual que la señora alcaldesa Pide un cribado Masivo De los estudiantes Colegio Instituto Lo que nosotros pedimos Y no lo pedimos nosotros Lo pide el personal Del ayuntamiento Porque hemos hablado Con ellos Es un cribado masivo Y que mientras Se tengan los resultados Que puede tardar Dos o tres días Se dejen de atender Al público Y por lo menos Se tomen algunas medidas Bastante más Serias Más fuertes Esta vez Perdona Jorge Estaba escuchando ahora Tomás Las medidas que se están tomando En los colegios No se está tomando En el ayuntamiento De Arrecife Yo no tengo ningún miedo A mandar a mi hijo Al instituto Ninguno Pero hoy Estoy en mi casa trabajando Porque no quiero ir Al ayuntamiento De Arrecife Tal y como están Las cosas allí Leticia Para terminar Precisamente Un poco te han respondido Desde la alcaldía Diciendo que Hay a disponibilidad De todos los trabajadores La posibilidad De hacerse Un cribado Es decir De hacerse Unas PCR Claro Lo que nosotros pedimos Al ayuntamiento Y a la alcaldesa En este caso No es dejar Dejar que los trabajadores Tomen la decisión De hacerse el test O no Sino que se haga un test De manera obligatoria Y no solamente A los trabajadores Del ayuntamiento Sino también A los cargos políticos Que estamos allí Trabajando con el personal Y atendiendo a la gente También en el ayuntamiento Y a los asesores Vayamos A asegurarnos Y dar seguridad Laboral A los trabajadores Y también A todos estos usuarios Y vecinos Y vecinas Que van a hacer los trámites Todos los días En el ayuntamiento Y que necesitan También estar seguros De lo que está pasando allí Yo les digo Sinceramente Ayer mandamos la nota Porque el personal Está preocupado Porque el personal Considera que no Se está tomando Las medidas adecuadas Que les dé seguridad Laboral En su puesto de trabajo Pues Leticia Muchas gracias A ver si ya nos vemos De manera más No sé presencial Pero por lo menos Que nos veamos las caras Buenas tardes Sí, la verdad Que se está en falta Cuídense mucho Venga, hasta luego Buenas tardes Bueno, es verdad Que también la noticia Hoy teníamos previsto Hablar en este caso Con Jacobo Leme Jacobo Leme Es uno de los concejales De coalición canaria En Arrecife Y ha acogido El COVID-19 Teníamos previsto Hablar con él Pero el hombre Ha empeorado En el sentido Empeorado De que le ha subido La fiebre En fin No está en condiciones Ahora me decía Para poder hablar Por la televisión En cualquier caso Vamos a esperar Y vamos Para que todo Para que mejore Y que en los próximos días Ya esté bien Y el lunes Podamos hablar con él Con Jacobo Leme Mucho más común Con Jacobo Medina ¿No? Jacobo Medina El DPP Ese está De momento Está vivito Y coleando Yo 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 Esta mañana Oí a María Jesús Gusto Barra A la consejera A la consejera De recursos humanos No daba Los mismos Los mismos datos Que da Leticia Hablaba de seis contagios Después decía una cosa Que también es verdad Quiero decir Es verdad Si es así Para que se califique De brote El brote El brote Tiene que haber surgido En el propio Ayuntamiento Y esto No De momento Salud Pública No está comprobado Salud Pública No ha informado Al Ayuntamiento Porque Salud Pública Si hay un trabajador De donde sea O cualquier persona Lo primero que te hace Es preguntarte Con quién has estado A partir de ahí Ve si el contagio Puede ser En el ámbito familiar Laboral Etcétera La salud pública No ha comunicado Al Ayuntamiento De Recife Que el brote Sea en el ámbito laboral Sino que han sido Contagiados En el ámbito familiar Con lo cual Son personas Para entender Lo que se han contagiado En la familia Y han ido a trabajar Y han ido a trabajar Entonces claro ¿Cuál es el tema? El Ayuntamiento Tiene 400 trabajadores Tú lo que nos vas a confinar Como pide el Comité de Empresa Creo O algún sindicato A todo el Ayuntamiento Cerrar a todo el mundo Y dejar que eso no funcione Y dejar a todo el mundo A teletrabajar De entrada Porque hay edificios diferentes Uno es el edificio central Del Ayuntamiento Donde se elevan los plenos Etcétera, etcétera Hay otros servicios sociales Etcétera, etcétera No vas a confinar a todo el mundo Porque se es caso Y lo que oía yo también Es que el Ayuntamiento Había, digamos Tomado las medidas De limpiar De higiene Y todo eso Los sitios por donde Podría haber pasado El informático Yo entiendo que pueda haber Temor Pero también suele haber También algunos Que quieren En fin Pues buscar otras cosas Pero en cualquier caso Yo creo que Es razonable Que haya cierto temor Y el cribado es importante Lo que pasa es que El cribado Creo que no lo puede No puedo obligarlo No puedes obligar A los trabajadores Que se lo haga Pero yo creo que Cualquier trabajador Se lo haría sin problema Porque incluso Si dieras positivo Podías teletrabajar Desde casa En un momento determinado O sea, en tu casa Si eres positivo Y no tienes síntomas Podrías incluso hasta teletrabajar Yo creo que Ningún trabajador Se opondría a hacerse El cribado Que también Por lo que oí esta mañana Lo autorizaba Para que se haga Todo el que quiera En el ayuntamiento Sí, hay una nota de prensa Donde dice que Cualquier trabajador Del ayuntamiento Podría hacerse Ese cribado Si quisiera Porque ya hay Un laboratorio Para Contratado para ello Yo creo que Tal y como están Las cosas ahora mismo En Lanzarote Lo más oportuno Sería que En aquellos sitios En los que sigue habiendo Concentración de gente Y las instituciones lo son Y también lo son Los centros educativos O sea, como pienso Que los centros educativos Así como pienso Que los centros educativos Creo que deben seguir funcionando Al menos A no ser que nos confinen Y que por lo tanto Nadie pueda Cambiar una cosa por la otra Como decía antes Yo sí estoy de acuerdo Tanto con Astrid Pérez Cuando pide un cribado De los centros educativos Más que nada Ya no porque Efectivamente O sea, los contagios No se dan ahí dentro No se dan O sea, o por lo menos No se ha catalogado Creo que solamente Un centro educativo De toda la isla Se puede considerar Como Continuado No, el término es Como brote Es decir, que el brote Está allí Otra cosa es que hay chicos Y chicas que obviamente En su casa lo cogieron Y ahora están pasando cuarentena Son alumnos que no están Yendo a clase Pero eso no significa Que el brote esté en el centro Es decir, no ha habido brote Pero en la situación En la que estamos Igual que se hizo Y además parecía que había Por lo menos eso nos contaron Al principio del curso Técnicas como lo del pooling este Que era para Obviamente Como a lo mejor es demasiado caro Hacerle una PCR a cada uno Que cada burbuja Se le hace la PCR Y luego si se da positivo Ya ahí sí Te pones a investigar cada uno Yo creo que está bien Igual que Astrid Pérez Lo pide para Los centros educativos Porque es un sitio Efectivamente No peligroso Pero sí de concentración De gente Pues también seguramente Para las instituciones Porque es lo mismo O sea, no es que el ayuntamiento Sea peligroso Es que se junta gente Y desde que nos juntamos Más de dos Porque ya no nos permiten Hacerlo en la calle Yo lo que creo A mí me parece perfecto Yo lo que creo Que a lo mejor es excesivo Es pedir con final O sea, el cierre de una institución Porque hay algún caso No, que se vaya haciendo el procedimiento Ha pasado el camino de Lanzarote Ha pasado un montón de ayuntamientos Que han tenido No, no, que se vaya haciendo el procedimiento Siempre que se tomen las medidas Para eso hay protocolos O sea, nos vamos a pegar Un montón de tiempo Buscando los protocolos Que hay que seguir Yo creo que hay que saber Ya convivir con protocolos Lo mejor posible Con la mayor seguridad posible Pero poder seguir Siempre que se pueda Seguir la actividad Siempre que se pueda En este caso Es verdad Es verdad Que yo creo Que el gobierno de Canarias Acierta en declarar La alerta 4 Otra cosa es que Esa alerta 4 Soy de los consideros Que no se puede Porque es muy fácil Declarar la alerta 4 Pero también Saber Que hay muchos negocios Que ya estaban Prácticamente Con pérdida Y que esto Le va a suponer Simplemente El cierre Del local En cualquier caso Y que por ello Debería haber también Como ese tipo De ayuda anexa A esas órdenes En cualquier caso Vamos Un minuto A publicidad Y vamos a tener Precisamente A la secretaria general O a la presidenta Del partido popular En Canaria Australia Navarro Bueno pues ya creo Que está con nosotros La presidenta Del partido popular En Canaria Australia Navarro Muy buenas tardes Australia ¿Cómo estamos? Hola Buenas tardes ¿Bien? ¿Y ustedes? Bueno En alerta 4 Pero ya hablaremos Después con ustedes De eso Ahora de momento Estamos Queríamos preguntarle Porque usted ha sido Una de las parlamentarias Que me ha denunciado Desde hace ya Mucho tiempo Australia Que dada la crisis Sanitaria Que está perjudicando A la economía Estamos casi En una economía Ya de rescate Para usted En este caso Parece que Se le ha hecho Algo de caso El gobierno Canario Hoy ha anunciado Que va a haber 400 millones De euros En ayudas Directas E indirectas Al sector Empresarial De las islas Si efectivamente Me parece muy bien Pero lo que está claro Es que hemos perdido Un tiempo precioso Precioso A estas alturas Lo que nos tendríamos Que plantear Es Que pasa Con todos Esos Negocios Comercios Que han tenido Que cerrar ¿No? Por no haber sido Eficiente El gobierno De Canarias Estas ayudas Directas A menos De la bajada De impuestos Tanto Del IJIT Turístico Como También Las bajadas En los cuatro Primeros tramos Del IRPF O bonificaciones En el IRPF También De los trabajadores Que se ven afectados Por UNED Etcétera Etcétera Lo venimos pidiendo Desde el famoso ¿Se acuerda? Plan reactiva Que por cierto El tiempo Nos ha dado la razón Cuando decíamos Que era papel mojado Porque no tenía Ni financiación Ni medidas concretas Ni una cronología Pues Desde ese momento Veníamos pidiendo Estas ayudas directas Porque Ya en su momento Defendíamos Que cada restricción Sanitaria Va a afectar A los sectores De toda índole Y que estos sectores Nosotros lo que teníamos Era que evitar Pues su cierre Y sobre todo Y sobre todo También mantener Con ellos Los puestos de trabajo Pero Australia Que salga Al sector productivo Y mire todo el tiempo Que hemos perdido Para que ahora A estas alturas De la película Es cuando se lo planteen Cuando nos habían dicho Que no Pero Australia Precisamente ¿Por qué cree usted? Porque más o menos Era obvio Que más tarde O más temprano Si iba a llegar A esta situación Y yo creo que La realidad Se ha chocado Con el gobierno De Canarias Y ha tenido que acceder A la presión Mediática De los propios Ciudadanos Y de los propios Empresarios ¿No? Y en este caso ¿Por qué cree que ha tardado Tanto? ¿Cuál es la justificación Que usted ha visto Para que no pudiera Haberlo hecho Pues hace cuatro meses O cinco meses? Bueno, primero Porque no quieren ver La realidad Y tampoco reconocerla Decirnos la verdad Que estamos en un momento Muy, muy complicado Que el año 2020 Fue durísimo Pero que el año 2021 Va camino de lo mismo Si no reaccionan Tenemos un gobierno Que está instalado En la improvisación Permanente Que además Lo que le gustan Son los anuncios Rimbombantes Las grandes propuestas Que además No se concretan Absolutamente en nada Y vuelvo a insistirle Es que lo vimos Con el plan reactiva De Canarias El plan reactiva Económico y social De Canarias Lo hemos visto Con ocasión De los presupuestos De la comunidad autónoma Que hicimos una enmienda A la totalidad Y así lo planteamos Estas ayudas directas De las que hoy hablamos Amén de todas las otras medidas Que hemos planteado Y seguimos Defendiendo Hicimos enmiendas Al articulado Enmiendas económicas También Con estas ayudas directas Y siempre nos han dicho Que no ¿Por qué? Porque es la improvisación Cuando ya tienen El problema Encima Es cuando actúan Y esto no puede ser Aquí no hay Sino falta de planificación No sé si después Lo podremos hablar Pero lo que está pasando Por ejemplo Con la vacunación Bueno Valentín No sé si tú querías Hacer una pregunta Valentín Oiganet Buenas tardes Señor Navarro Vamos a ver Hoy Ha dado a conocer El gobierno Que hay 400 millones Bueno eso es que hay Yo la verdad es que lo pongo en duda Porque de entrada Son 235 millones Parece una moratoria fiscal Para que los comercios La hostelería Etcétera Las pymes Digamos No paguen durante los próximos 6 meses Quiero recordar Pues determinados impuestos Vale bien Eso lo han calculado Que le va a costar al gobierno Pues 235 millones Y después hay otros 165 millones Que son De ayudas directas De ayudas directas O sea fondo perdido En función de las pérdidas Que puedan haber tenido Las pymes Pero resulta que ese dinero Es el que viene de Europa Y entonces yo ahí Me he quedado un poco En 33 Porque claro Si vamos a esperar El dinero que viene a Europa Quiere decir que no es inmediato No sé qué saben ustedes En el PP De esta cuestión Mire saber No sabemos absolutamente nada Porque es que no se nos informa Es un gobierno Que no actúa De manera transparente No nos dice absolutamente nada Y le pongo un ejemplo rápido Estamos en enero Es un mes inhabil Y dado que teníamos Se iniciaba un plan de vacunación Dado también Cómo estábamos viendo La incidencia acumulada De todas y cada una de las islas La situación de la pandemia Y cómo se estaba gestionando Pedimos que se habilitar en enero Y que se convocara La comisión de sanidad Para escuchar Y poder interpelar al consejero Los grupos que apoyan El gobierno Nos dijeron que no Que ellos por lo visto No tenían prisa En escuchar al consejero Dada la situación Que estamos viviendo Concretamente En la isla de Lanzarote Que se veía venir Entonces Información ninguna Lo que usted está planteando En cuestión Bueno Hace dos días Nos dijo el consejero El señor Rodríguez Que tenía que pedir un crédito Porque no había dinero Al día siguiente Presidencia lo corrige Y le dice que sí Y nos anuncia Que hablan En aquel momento Hace dos días De 200 millones de euros Hoy de pronto Aparecen 400 millones de euros No sabemos nada Estamos muy atentos Y vamos a estar Por supuesto A la letra pequeña Y a ver cómo se va A efectuar Y se van a distribuir Y en qué consiste ¿No? Cómo va a consistir ese Yo lo voy a llamar Plan de ayudas A la hostelería Al comercio Y por supuesto A todas las pymes En definitiva Pequeñas y autónomos No lo conocemos Con exactitud Estamos Al igual que ustedes A través de lo que dicen En los medios En los medios Bueno Tomás López Quería hacerle una pregunta Sí señor Navarro Cuento de esto De las ayudas A pymes Sobre todo Especialmente a pymes Y demás A mí lo que me sorprende Yo siendo partidario De la descentralización De la administración pública También creo que Para ser lo más equitativo posible Ante problemas iguales O similares Pues respuestas también similares Y ayudas en función De la necesidad Que tenga cada sector económico Y demás En cambio Aquí en Canarias Hemos visto cabildos insulares Que aprueban apoyos O ayudas directas A la pequeña y mediana empresa Otros que no Ayuntamientos que lo hacen Otros que no Ahora parece que el gobierno Va a dar algo Pero ya no es lo mismo Con lo que ocurre Respecto a otras autonomías Usted es que si tiene Cierto ámbito competencial Su partido me refiero ¿Por qué no buscan eso? Un acuerdo Establecer unos criterios Que definan Porque hay otros países Que lo han tenido claro El otro día escuchaba Por ejemplo en Italia Como la ayuda estatal Va a ser tan cuantiosa Para la hostelería Como haya dejado de perder Con respecto al año anterior Con respecto a lo que declaró Y Inglaterra Desde hace meses Ya tiene ayuda Y en cambio En el Estado español No solamente es que no ocurra eso Sino que luego Cada administración Parece que es como una dádiva Que es que de repente Van a regalar Oye dinero público Que está intentando sostener En estos momentos Esto es una economía maltrecha En ese sentido El Partido Popular Porque claro Luego ves las mismas quejas Allá donde ustedes gobiernan A los sectores implicados Con quejas similares Y no terminamos de ponerle El cascabel al gato No El Partido Popular Tiene un criterio único en esto ¿Sabe por qué? Porque nosotros Lo que defendemos Al sector productivo Hemos dicho Que hay que protegerlos Ayudarle A su subsistencia Mientras dure Toda Esta crisis sanitaria Para que no haya Destrucción de empleo O el mínimo Destrucción de empleo Y eso lo defendemos Lo defendemos Tanto en el Parlamento Nacional Tanto en el Congreso Como en el Senado Lo está haciendo El presidente De mi partido Pablo Casado Que también ha interesado Ayudas directas Para Para concretar Y rebajas fiscales Claro que sí Que lo ha defendido Lo mismo defendemos aquí El Partido Popular De Canarias Que lo hemos hecho En el Parlamento De Canarias Insisto Desde el plan reactiva Y durante todo el tiempo Que ha estado ocurrido Desde este plan Que ha quedado Absolutamente en nada Y allí donde tenemos Responsabilidad de gobierno Llámese En la administración local Nuestros compañeros También lo están haciendo También lo están haciendo El ámbito local Tiene menos posibilidades Porque no puede endeudarse Etcétera, etcétera Pero también Allí donde gobierna El Partido Popular Hemos visto Deducciones De todo tipo Y bonificaciones Tanto a nivel de impuestos Como de tasas municipales Es decir Que el Partido Popular Lo tiene muy claro Lo tiene muy claro Aquí Y en cualquier otro punto De España Lo que ocurre Es que el gobierno De la nación Como bien ustedes Han planteado A diferencia de otros países Somos los únicos No está ayudando Al sector productivo A mantenerse Y nosotros Lo que defendemos Es como le decía antes Toda restricción Que viene impuesta Por el gobierno Porque es lo que procede Porque así se decide Por parte de los comités técnicos sanitarios Va a afectar a determinados sectores Y a esos sectores No se les puede abandonar Hay que protegerlos Hay que ayudarlos Les recuerdo El plan turístico de Canarias Que la ministra Maroto Yo no sé cuántas veces Se refirió a él Y en qué ha quedado Seguimos sin que Canarias cuente Con un plan turístico específico Sí, la verdad que anuncio Eso ha quedado Anuncio ha habido mucho Anuncio ha habido mucho Pero concreción es poca Australia Porque nos queda poco tiempo Sí, nos queda poco tiempo Perdón Me gustaría también Cambiar el tema De la crisis sanitaria Bueno, hoy estaba aquí Precisamente el consejero De Sanidad Blas Trujillo Del gobierno de Canarias Vino un poco A certificar Lo que ya ayer era Noticia Que Lanzarote Entraba en alerta 4 Tal y como están las cosas En Canarias Me refiero al tema Del número de contagiados ¿Usted cree Es partidaria De que haya que adoptar Medidas más duras En general O por el contrario Que lo está haciendo Más o menos bien El gobierno Yendo de manera quirúrgica A cada isla Vamos a ver Yo lo que entiendo Es que el gobierno Está actuando Siempre tarde Tarde Uno estudia Analiza Por los expertos La incidencia Acumulada Como va evolucionando En cada una de las islas Y desde luego Si hubiésemos tenido La responsabilidad Hubiésemos adoptado Medidas De manera más rápida Como lo hace El gobierno De Canarias Lo hemos visto En Tenerife Lo hemos visto Con Gran Canaria Y ahora lo estamos viendo Con Lanzarote El Partido Popular No discute nunca Si no las asume Todas las medidas Que se impongan Por los comités técnicos Que asesoran A los gobiernos Porque entiendo Que esto no son Medidas No son temas políticos Sino temas Sanitarios Ahora bien Hay que adoptarse En el momento Que corresponda Y Canarias Lo que nosotros Estamos denunciando Y venimos denunciando La verdad que sin éxito Es que podríamos Deberíamos estar trabajando Por ser un territorio Libre de COVID Tenemos una situación Privilegiada Respecto a otros Territorios Somos islas Estamos aislados No podemos Comunicarnos Con otra isla Salvo por avión O por barco Etcétera Etcétera Y lo que estamos viendo Es que el gobierno No utiliza Todas las herramientas Que tiene a su A su mano Con absoluta determinación Me explico Los test masivos Estamos a la cola A la cola Por 100.000 habitantes Canarias La comunidad Que menos test masivos Está realizando El número de rastreadores No es el necesario No es el suficiente Las mascarillas Tenemos un problema Tremendo con las mascarillas La gente no utiliza Las mascarillas Que son adecuadas Y además Las utilizan Por un tiempo Más allá Del Del razonable Presentamos una PNL O sea una iniciativa En el parlamento Para que las mascarillas Fueran gratuitas Por lo menos A determinados sectores De la población Que no pueden estar Con ese cambio De mascarilla Quirúrgica Cuando tenemos la suerte De que estamos Y vivimos en islas Oye Empleémonos a fondo Con todas estas herramientas Y después otro problema Muy grave que tenemos Que es Detectar el contagio Y para poder hacer La cuarentena Oye Todas las casas No se prestan Vive mucha gente Son muy pequeñitas Que pasa con los hoteles Sanitarios No se conocen No sabemos Donde están Hay que Detectar enseguida El contagio Y después Tratarlo por supuesto Y aislarlo Y hay muchos problemas Para aislarlo Y mucha gente Que te dice Que por necesidad Con cuarentena Como no tienen síntomas Síntomas Siguen yendo a trabajar Por lo tanto Yo creo que Canarias Tiene que utilizar Todas las herramientas Que tiene Pero con determinación Y de una vez por todas Porque es que Si no Vamos a seguir siempre así Y ahora el tema De la vacuna Que es Que nosotros Estamos bastante preocupados Eso le vamos a preguntar María Australia En este caso Le queríamos preguntar Precisamente Porque hoy El consejero Ha dicho Que no hay Escasez De vacunas En Canarias Ni en Lanzarote Nosotros al menos En Lanzarote Sabemos Que no ha dicho Toda la verdad Porque efectivamente Nos lo han comunicado Fuente oficiosa Que llevan El tema de la vacunación De que efectivamente Desde el pasado lunes No se vacuna En la isla de Lanzarote Sino queda un pequeño resto Aquellos que Ya están recibiendo La segunda Pero un pequeño resto Nada más Pero nuevas personas No se están vacunando En la isla de Lanzarote Desde el lunes Porque no hay vacuna Para nosotros Creemos que es fundamental El sector turístico De que no podemos esperar Como se están diciendo ya A finales de año Para tener una Inmunidad Rebaño En Canarias Nos jugamos todo Nos jugamos la vida Isla como Lanzarote En la isla de Lanzarote Como usted bien conoce Vivimos 100% del turismo Directa o indirectamente ¿Qué es lo que está pasando María Australia? Bueno Primero Que desde luego No conocemos Cuál es el plan De vacunación Y me explico No los sectores A los que se van a vacunar Que eso sí Lo conocemos Pero lo que está claro Es que el ritmo De vacunación No está siendo Desde nuestro punto de vista El adecuado Y no está siendo Porque además No se emplean Todos los recursos Que tiene disponible El gobierno de Canarias Aquí hay que emplear Todos los recursos Ya sean públicos O privados Y no se están utilizando Y no lo entendemos Y nos preguntamos Que por qué Que por qué No se utilizan Todos los recursos El gobierno de Canarias Está todo el día Sacando pecho Con que oye Somos los mejores Somos los mejores Pues mira No, no somos los mejores Porque La efectividad De la vacuna No depende Del número de dosis Que ponga Sino del número De población Que haya logrado Vacunar Y nosotros Lo que estamos diciendo Es Utiliza todos los recursos Para que en el menor Tiempo posible Tengas al mayor Número posible De población Vacunada En eso te referirá Australia Australia, perdona Cuando venga la vacuna Es que el problema Es que ahora No hay vacuna No hay vacuna Este es el problema Es decir Porque capacidad Hay para 10.000 Según él Para vacunar 10.000 personas al día El problema Es que no hay vacuna Vamos a ver Hay capacidad Pero no se está haciendo Primero Digamos la verdad Es que no entiendo Por qué no se dice la verdad Y la verdad Es que no se están Utilizando todos los recursos Aún teniendo vacunas No se utilizan Todos los recursos Los privados No se están utilizando Los militares tampoco Y nos preguntamos Y nos preguntamos por qué Segundo En el caso De las residencias Sí, se han vacunado En el caso De la sanidad pública Todavía no se ha vacunado A todo el mundo No solo en Lanzarote En Gran Canaria También Se suspendió La vacunación Para muchos sanitarios Que conozco perfectamente Que incluso Se dieron en cola Para vacunarse Y se les dijo que no Porque en ese momento No tenían vacuna Bien Ese es otro punto Que habrá que ver Por qué no tenemos la vacuna Si es que nos están llegando Las suficientes o no Y tercero Todavía queda Todo el sector sanitario Determinar la sanidad pública Y la privada Que yo pueda saber Está empezando Creo que hoy Pero no se ha vacunado Poco Y después Lo que nos preocupa A nosotros En cuanto a las residencias Sociosanitarias O a la sanidad pública O incluso la privada Te trasladas a su centro Y los vacunas Pero ya tenemos Que empezar a vacunar Por ejemplo A los mayores Que están en su domicilio Y no saben Absolutamente nada De la planificación Que exista al respecto Que en cuanto a intendencia Dónde van a ser los lugares En qué punto Van a tener que acudir A vacunar Van a trasladarse A los domicilios Qué efectivos contamos Tenemos otra pregunta El número de vacunas necesarias Es que todo eso No se nos dice Absolutamente nada Solo todo el día Sacando pecho De lo buenos que somos Nos hemos gastado Todas las vacunas Pues mire No lo sé Porque por lo que nos cuentan No lo saben Nos dicen que no Y aparte de eso Muy muy importante Por lo que ustedes mismos Usted mismo ha dicho Necesitamos Vacunar en el menor tiempo posible A la mayor población Posible Si no No vamos a poder En ningún momento Ni relanzar El mercado interior Ni tampoco vamos a poder Pensar En traer En que nos vengan De los visitantes Desde el exterior O sea Eso es vital Para nosotros Tenemos que Abrir la conectividad Y poder Seguir trabajando Con un sector turístico Y todo lo que Ellos suponen Australia Se nos ha acabado Se nos ha acabado El tiempo De verdad que muchas gracias Por cierto Me están diciendo aquí Que empiezan Los congresos insulares Se sabe algo Cuando van a empezar En Lanzarote Por ejemplo Bueno El próximo sábado Se celebra El de Gran Canaria Que por cierto Hay un solo Candidato Polisparé Y en los próximos días Convocaremos el resto Pues como se dice En mi tierra Hasta el caer Y me están diciendo ¿Y por qué Se ha cambiado La normativa? Porque antes Era primero el regional Y después los insulares ¿Por qué se ha cambiado? Me están preguntando No mira Esto se decidió Por la junta directiva Hace ya varios Varios meses Lo que pasa es que ahora Pues al ver Que se convoca Los congresos insulares Y no el regional Llama la atención Pero no Es una organización Que nos hemos dado Y hemos empezado Por los congresos insulares Haremos los locales La idea es Poder tener Toda la organización Insular local Que además Se está celebrando También en el resto De España A nivel provincial Para ver si A final del verano Puedan estar todos Celebrados Y entonces ya se empieza Con los regionales Y tienes ganas De presentarte A la presidencia regional Cuando se celebra El congreso Bueno Yo creo que el momento Ahora es de los congresos Insulares No de la renovación Territorial A nivel insular Creo que es el momento De ellos Y a mí Si me lo permite En cualquier otro momento Pasado este momento De los congresos insulares Para que sean ellos Los absolutos protagonistas Los afiliados En definitiva Que son los que tienen Por otro lado Dice que Desde el PP En este caso Desde el PP A nivel de España Pues dice que En fin Que quieren intentar Hacer una especie De renovación total Y absoluta Del Partido Popular Que obtuvo muy malos resultados En las últimas elecciones En fin No y quedó un poco Sobre todo después de Eso después de las elecciones Quedó como casi fuera de todo A nivel autonómico Incluso el que era su líder De hecho lo que más cogió poder Fue A Sir Antón Fue Astrid Pérez Exacto Es verdad La más que cogió poder Dentro de Bueno y el Cabildo de La Palma Que también lo tienen Sí Y el Cabildo de La Palma Pero A Sir Antón Acabó de aquella manera Que casi es presidente Pasó de ser casi presidente Del gobierno de Canarias Sí, sí A terminar de senador Y tal Por su metedura de pato Se quedó sin Se quedó sin Aunque él me ha dicho A mí personalmente Por activo o pasivo Que no había manera Que eso era un cuento Pero bueno De tal manera Sí que estaba Pero posiblemente Tendría que haber jugado Mucho mejor Las cartas del Partido Popular Intentabas tú Jorge decir que Había algún tipo De movimiento Digamos Detrás del hecho De que se celebren Primero los congresos insulares Fíjate que lo primero Que dijo fue que El de Gran Canaria Sé cuál es Y sé quién va a ser el presidente Que es Poli Suárez Que probablemente Es un hombre De su máxima confianza Es un hombre de ellos Mira están los datos ya Jorge Los de hoy Los datos del COVID A ver Del COVID 112 casos más En la isla de Lanzarote Es que es increíble Hemos pasado otra vez El centenar Llevábamos dos días Por debajo Hay 82 altas Que son los positivos Tenemos 978 casos activos Y acumulados ya Vamos rozando Casi los 2.900 Un médico que me dijo Hace cuatro días Que íbamos a alcanzar El viernes Los mil Pues prácticamente Estamos ahí A 70 casos Es la segunda isla Con más aumento La primera es Gran Canaria Con 135 Tenerife Que se mantiene estable Con 67 Y el total han sido 330 Nuevos casos Y un fallecido Que ha sido en la isla De Gran Canaria Pero 112 casos En la isla Pero en Tenerife 65 67 Que más o menos Se mantiene estable Pero eso es estable Y para una población De casi un millón 900 mil habitantes Pues bueno Pues más o menos Está bien A ver Confiemos en que Hace justo dos semanas Que terminaron las vacaciones De Navidad Sí Porque tiene que ver con eso Y que las nuevas restricciones Que es más o menos Dos semanas Es lo que se calcula Que suele tener De tiempo de incubación El virus y demás Ahora estamos Digamos recogiendo El día de Reyes Y los días posteriores a Reyes Y que a partir de ahora Que ya empezamos a contar ya Los días en los que Se iniciaron las restricciones Pues la Ahora estamos ¿Cuántos días después de Reyes? A A A 16 días A 16 días Sí Ahora a partir de ahora Es cuando en principio Podría empezar A controlarse Pero también me decía Como se ha Ampliado tanto Y que hay como Un treinta y tantos por ciento Casi un cuarenta por ciento De la gente Que le dice Dónde cree que lo pudo coger Y no lo sabe No lo sabe Eso es un problema Para los rastreadores Porque a quien rastrea Igual que se habla De la inmunidad de rebaño Ahora lo que tenemos Es un virus de rebaño O sea Ahora tenemos un nivel De contagiosidad Que es que ya Prácticamente Más allá de las reuniones familiares Es posible que no Exacto Está descontrolado Con alguien Con el virus En algún sitio Los contactos estrechos Que se llaman Es decir Aquellos que se producen Cuando está sin mascarilla Y en un entorno cerrado Y más de cuatro El mismo Jacobo Leme Me comentaba A H.D. Eugenio Que no sabe Dónde lo cogió Porque a H.D. Eugenio Lo confinaron también Está confinado Porque estuvo tres horas Con él en una reunión Y lo han confinado Pero por suerte Bueno Está confinado Pero ya tiene el T Negativo Lo que pasa es que Por precaución Tiene que estar Más tiempo Confinado Pero me decía Que Jacobo Leme No sabe Dónde pudo Coger El virus Le preguntaron Y yo Mire es que no lo sé Porque mi familia Nadie lo tiene Y que el ayuntamiento A no ser que haya sido El ayuntamiento De Arrecife Que es donde ha estado Más tiempo Fue muy complicado Y entonces para los registradores La tarea Se le complica mucho En fin Ya veremos Ya veremos lo que ocurre La tarea Estuvo cinco semanas Con semáforo rojo Y nosotros ya estamos Un paso por delante Bueno Nos vamos a ir Después de tantas tristes noticias Lanzarote está preciosa Verde Por todos los lados Pero ya Incluso Empieza a salir Las primeras Flores Como saben Algunos dicen Que no es exactamente así Pero Que empieza En Lanzarote Y en Canarias En general Se adelanta La primavera Por aquello de que Tenemos más horas de sol Y por lo tanto Una vez que Ahora mismo Usted va a Madrid Y no creo que haya Muchas flores ¿No Tomás? No, no, no Como no las haya hecho Con hielo Con hielo Bueno Pues esto son Fotografías Y fotos Y imágenes De hoy Y es que Pero se ha adelantado Estamos todavía En el mes de enero Es que yo pienso Si esto no ha cambiado Climático Que va a ir Y lo vea No, pero es que En realidad aquí No tenemos una estación Invernal Por lo tanto Esto sea desde que llueve Y a la plantita Le da tiempo De florecer Y se florece O sea Porque con una temperatura O sea La temperatura que tenemos Nosotros ahora Es la propia De la primavera En cualquier otra parte De Europa Claro Es que ahora Normalmente En la península Bueno En Andalucía Quizá un poco antes Pero vamos En el resto de la península Empieza a florecer A partir del mes de marzo Claro Porque en marzo Es que ellos Empiezan a alcanzar Los 16, 17, 20 grados ¿No? En una parte importante Bueno Pues esto son imágenes Es que yo Vamos Yo no creo que haya visto Con tanta margarita Sí, sí La verdad que está preciosa La gente La verdad que Algún año Se ha visto también El verde Pero claro Cada 10 años Se ve una cosa de esta Pero este año Ha sido increíble De hecho Hoy por la mañana Amaneció Lloviendo De aquella manera En gran parte Del territorio Insular Pues nos vamos Tomás Muchas gracias Y mucha suerte También a Valentín Un saludo Jorge Venga pues nosotros Vamos a regresar Y a ver si con mejores cifras El próximo lunes Buenas tardes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!